Mira que eres cruel. ¿Animar a Durán a que busque a una mujer muerta? No sé. Pensé que estarías agradecida por despistarle. Puede tirar del hilo, Ernesto. Encontrar a gente que la conoció. ¿De qué hilo va a tirar? Eso es un callejón sin salida. Y además, mientras me sigo ganando su confianza, si averigua algo, vendrá a contármelo. Sigue en contacto con Marión. ¿Y si esta mujer termina recordándote? ¿Os visteis cuando Ricardo vivía en París? Hace unos días Marión ni se acordaba de mi nombre. Y además yo no fui el único amante de Brigitte. Ya, en eso os parecíais mucho. Si la copa va con reproches incluidos, me voy. Yo ya tengo el cupo cubierto.